Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar una tarta de dos chocolates blanco y negro y para hacerla vamos a utilizar 200 gramos de chocolate negro, 200 gramos de chocolate blanco, dos sobres de cuajada, dos botes de nata de 200 mililitros cada uno de nata del 35% materia grasa y también dos vasitos de leche cada uno de 200 mililitros, así que acompáñenme a la cocina porque se hace súper fácil. Como siempre os voy a poner la lista de ingredientes y las cantidades al final del vídeo y también aquí abajo en la cajita de información. Para comenzar voy a poner la nata en una ollita o en una cacerola, voy a poner uno de los botes de nata y también voy a poner medio vasito de leche y por supuesto el chocolate blanco y ahora voy a disolver uno de los sobres de cuajada aquí en el resto de la leche que ha quedado y ahora lo llevamos al fuego y lo tenemos así a fuego medio hasta que el chocolate esté completamente derretido y cuando esté derretido vertemos el vasito con la cuajada y seguimos mezclando hasta que estese y como veis ya está empezando a hervir le damos vueltecita unos segundos y ya podemos retirar del fuego tal cual tal cual vamos a ponerlo en el molde donde vamos a hacer la tarta yo voy a utilizar este molde de silicona que tiene una capacidad de un litro y doscientos aproximadamente y lo voy a poner en un platito plano para que pueda luego llevarlo al frigorífico con más facilidad así que aquí lo voy a colocar y ahora tal cual está la cacerolita no hace falta de lavarla le vamos a poner aquí el bril de nata el chocolate negro y el medio vasito de leche y nos quedamos con este medio donde vamos a disolver el otro sobre de cuajada si no tienes cuajada puedes hacerlo con 15 gramos de grenetina o gelatina sin sabor y al igual que hicimos con el chocolate blanco pues lo llevamos también al fuego y aquí vamos a dejar que se derrita como ya está derretido pues le vamos a agregar el vasito con la cuajada y seguimos mezclando hasta que estese ya está espesito y ahora lo dejamos unos segunditos igual que hicimos con el chocolate blanco y quitamos del fuego y volvemos al molde y aquí vamos a verter con mucho cuidadito el chocolate negro encima de la capa de chocolate blanco que se reparta bien y tal cual está pues la vamos a dejar que se quede templadita o casi fría encima de la encimera y luego pues ya la llevaremos al frigorífico para que termine de enfriar y de cuajar ya la tengo aquí cuajadita la he tenido toda la noche en el refrigerador porque no la íbamos a utilizar hasta hoy así que bueno ahora vamos a darle la vuelta para eso vamos a como el molde es de silicona no vamos a tener problema vale vamos a poner un platito por abajo lo volcamos y ya la tenemos aquí vamos a ver el efecto de los dos colores me encanta le voy a poner así unos fideitos de chocolate en el centrito de la flor que queda muy gracioso y ya la tenemos lista le ponemos también una hojita de hierbabuena y ya la tenemos lista para servir así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así le dan un like dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho le dan aquí abajo a la campanita para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles y yo me voy a despedir de vosotros hasta la siguiente receta a ver que traemos venga pues chaido chau chau